Empresarios japoneses se interesan por el mercado guatemalteco. ¿Cuál es el próximo evento en el que participarán? Se lo decimos en el segmento económico. En el segmento económico les informamos que en las próximas semanas el interés asiático hacia Guatemala está en aumento. Unos 50 empresarios japoneses estarán del 25 al 26 de mayo en el segundo foro de negocios Japón SICA. Entre los que se encuentran por lo menos 3 que en sus ventas triplican el Producto Interno Bruto de Guatemala. Además, se espera la asistencia de 200 empresarios centroamericanos de las cuales se espera que por lo menos 100 sean guatemaltecos. Esta reunión busca generar mayores inversiones del Japón en nuestro país. El evento abordará temas de energía, geotermia, infraestructura, agro, comercio e inversiones. Por otro lado, se ha conocido extraoficialmente que en julio el presidente taiwanés, Majin Yeo, visitará Centroamérica y el Caribe. La gira iniciará en Guatemala y parte de las expectativas del mandatario son consolidar los lazos diplomáticos de la isla en el continente americano. El tipo de cambio es 7.63 el dólar y 8.51 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Viene con nosotras ahora el pronóstico del clima. Muy buenas noches a todos ustedes y a través de Noticiero Guatevisión le informo las condiciones del clima de mañana miércoles donde prevalecen los cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional aunque es el final de la tarde o comienzo de la noche. Se pronostica lluvia en la costa sur así como en la meseta central. Las condiciones son favorables para que se acentúe la lluvia en toda la meseta central incluyendo la ciudad de Guatemala. Las condiciones generales del clima pues hacia el final de la tarde podríamos tener lluvia con tormenta eléctrica especialmente sobre la costa sur y la franja transversal del norte. Tendremos cielos parcialmente nublados o lapsos largos de sol en Ciudad de Guatemala, departamentos situados en el oriente y en el departamento de Petén. Las temperaturas máximas y mínimas 28 grados podría marcar en Ciudad de Guatemala al igual que en Huehuetenango y el departamento de San Marcos. Los departamentos más frescos, Cachaltenango y Totonicapán con una mínima estimada de 11 grados centígrados. Contrario a estas temperaturas, los más calurosos serán Chiquimula y Zacapa, 23 grados durante la noche y 38 grados podrían marcar el termómetro al filo del mediodía. 35 en Retaluleu, en Xuchitepeques, en Escuintla y en Santa Rosa, 33 para El Progreso y 32 para Jalapa. Terminamos nuestro recorrido, lo haremos en la franja transversal del norte, Quiché con 24, 29 grados para Los Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. Esto es todo en el informe del clima, amigo televidente. Que tenga una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla. Cambiamos la temática y es que el ballet moderno y folclórico presenta en escena Peter Pan, en encuentro con la danza y la narrativa en una historia única, con la visión del director guatemalteco Fernando Juárez. Cuando se trata de los niños y las niñas, es llevarlos definitivamente a un mundo de fantasía. Así que, ¿qué les parece si a continuación conocemos la historia de Peter Pan a través de esta entrega especial con el ballet moderno y folclórico, patrimonio cultural de nuestro país? Hablar de Peter Pan, una adaptación muy especial para el ballet moderno y folclórico. Hablemos acerca de esto. Muchas gracias por el espacio, primero. Es una nueva obra en la cual tenemos muchas expectativas para nuestro público infantil. Lo hemos hecho con mucho cariño. Y nuestro máximo deseo es despertar en el niño ese deseo de aventurar, de explorar. Pero en el niño que llevamos también los adultos y que por muchos motivos lo hemos perdido. El deseo de reír y de llorar sin tener miedo a ser juzgados, ser espontáneos y naturales, cosa que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, pero que en este montaje queremos volver a reflexionar sobre lo importante que es esa naturalidad que debemos mantener como seres humanos y, por supuesto, darle al niño, aparte de recreación, una parte de formación, ¿verdad? De que nunca debe dejar de soñar, pero que debe respetar y que la familia es muy importante, ¿verdad? Regresar nuevamente, que el juego y hacerle conciencia a los padres que el niño necesita recreación, necesita juego, necesita dar alas a su imaginación, que es parte de su fortaleza en un futuro para formar un carácter, una personalidad proactiva en el desarrollo integral de una sociedad. Hablemos de la temporada importantísima, por supuesto. Bueno, esta temporada solo está cinco fines de semana, ¿verdad? Empezando el día de hoy, que son los domingos de mayo a las 11 horas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Teatro de Cámara. Vamos ahora al segmento deportivo. Este martes inicia la serie final por el campeonato de la Liga Mayor de Softball masculino. Entre los mejores equipos de la temporada, Scott ante el múltiple campeón y favorito Lanquetán, a partir de las 7 de la noche en el diamante Carlos Cano Gómez en la zona 15. Lo atractivo de esta serie por el título será observar a los mejores dos lanzadores de la región centroamericana, César Sacché, de la novena de Scott, frente a Jorge Segura de Lanquetán. A nivel general, Scott, antes llamado a Escuela Superior Internacional, eliminó en semifinales a huevos mañaneros con una serie de 3x0 y marcadores de 7-3, 6-5 y 7-0. Lanquetán, por su parte, buscará su onceavo título de forma consecutiva y sin mayores problemas, popularon a Esencias Castilla 3x0 y Pizarras de 13-1, 15-2 y 7-0. El campeón de la temporada 2015 en el softball guatemalteco mayor se jugará al mejor de cinco enfrentamientos. Además, ambos conjuntos representan la base de la selección absoluta que participará en el Campeonato del Mundo del 24 de junio al 6 de julio en Canadá. La nueva franquicia de la MLS, Los Ángeles FC, debutará en la Liga Profesional de los Estados Unidos en el 2017. Luego, en el 2018, tiene contemplado estrenar su propio estadio y, por si fuera poco, están interesados en hacerse a los servicios del astro argentino Lionel Messi. El nuevo equipo, integrado por 24 inversionistas, entre ellos la exestrea de la NBA, Henry Magic Johnson, inauguraron la construcción de su nuevo estadio, que estará ubicado en la ciudad de Los Ángeles, cerca del Memorial Coliseum, y contará con una capacidad de 22.000 aficionados, un costo aproximado de 250 millones de dólares, unos 1.950 millones de quetzales. También contará con restaurantes, sala de conferencias, espacio de negocios, museo de fútbol, cramilla natural, entre otros. La MLS establece, dentro de su sistema de topes salariales y presupuestos establecidos para sus equipos, que cada club tiene derecho a contratar hasta tres futbolistas designados, sin límite, en cuanto al costo de sus contratos o de sus sueldos. Aunque aseguraron que es muy temprano para hablar de jugadores, el argentino Leonel Messi podría adaptarse muy bien al proyecto. Y bueno, hasta aquí la hora de las noticias, que tengamos una buena noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!